¡Nos han perdido! ¿Por qué me acusas a mí? Nos habrán encontrado ellos solos. ¡Qué casualidad! ¿Tu primer día aquí y descubren el poblado? Vosotros me creéis, ¿verdad? ¿Verdad? Preparaos para la batalla. Podrían aparecer en cualquier... ¡Arrasad con todo! ¡Eliminadlos! Yo me encargo del cocodrilo. ¡En todo el pico! ¡Bien! ¡Los Rockers! Han venido a salvarme. Si consigo desatarme, podré ayudarles a robar cells. Pero, ¿cómo? ¡Eso es! ¡La insignia! Quizá pueda cortar las cuerdas con ella. ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Acabad con ella! ¡Eh, tío! ¡Estoy aquí! ¡Mira cuántos cells traigo! Estos goodies cada vez son más bobos. ¿Pero qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Los Rockers han disparado a Bob! ¡Tengo que ayudarle! ¡Ja, ja, ja! Gracias por este regalito, Woody. ¡Suelta eso, lagartija! ¡Retirada! ¡Nos volveremos a ver! ¡Nos volveremos a ver! Gracias.